el procedimiento estético en el que le inyectaron esta peligrosa sustancia a la actriz y modelo Silvina Luna, en las que también han sido víctimas famosas figuras colombianas, como Jessica Cediel, Lina Tejero y Elizabeth Loaiza. En el siguiente video te contaremos todos los detalles. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, con el fin de que no te pierdas ninguno de nuestros videos. A principios de junio, Silvina reveló que ya había empezado su camino hacia el trasplante de riñón que tanto estaba esperando, pero el proceso tuvo que detenerse cuando contrajó la bacteria, la cual finalmente le costó la vida. A los 43 años de edad, falleció el jueves 31 de agosto de 2023 la actriz y modelo argentina Silvina Luna, luego de permanecer varios días hospitalizada padeciendo las secuelas de un procedimiento estético que se realizó hace una década. La famosa que hizo parte de Gran Hermano, en 2001, donde también fue presentadora, años más tarde, estaba internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde el pasado mes de junio, a la espera de un trasplante de riñón. Su historia se hizo popular en Latinoamérica porque ella misma la dio a conocer a través de sus redes sociales, afirmando que llevaba meses padeciendo algunas complicaciones de salud debido a una insuficiencia renal aguda, producto de un procedimiento estético que se realizó en el año 2011 y en el cual le inyectaron biopolímeros. Según información, la actriz había sido intervenida quirúrgicamente tres veces en los últimos 13 años a causa de esta situación, que también la llevó a someterse a un tratamiento de diálisis tres veces a la semana en estos últimos meses, mientras esperaba su trasplante de riñón. No obstante, en medio de este proceso, la actriz contrajó una bacteria que lo atrasó, motivo por el que sus últimos días no fueron nada fáciles, ya que tuvo que ser sedada y mantenerse conectada a un respirador artificial. Pese a que el último reporte sobre su salud fue anunciado el pasado 17 de agosto por el hospital, con noticias positivas sobre su mejoría, días después Fernando Burlando, el abogado de la modelo, se mostró preocupado y no descartó este lamentable final de la famosa. Se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica, señaló el centro médico en su momento, pero más tarde burlando mencionó en el programa, poco correctos, del canal argentino El 13, que no había mejoría, Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está haciendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar. Con profunda tristeza despedimos a nuestra Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor, fueron las palabras con las que confirmó su lamentable deceso la Asociación Argentina de Actores por medio de un comunicado. En Canal Tops lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, con el fin de que no te pierdas ninguno de nuestros videos.